Música Luego de un largo proceso de cuatro años, en marzo de 2019 se inauguró la escultura Plegar el paisaje de Cristian Salineros. Emplazada a un costado del Centro Cultural El Tranque, con sus monumentales 13 metros de altura, es la escultura más alta de la comuna. Cristian Salineros es un destacado escultor chileno que ha trabajado con distintos materiales, pero siempre estableciendo relaciones con el paisaje y el espacio. Para este proyecto, el artista se inspiró en una piedra encontrada en el lecho del río para dar vida a este complejo volumen multifacetado que requirió de un amplio grupo de expertos y de un largo proceso de aprendizaje para levantarlo. Dada su magnitud, la escultura se construyó in situ, en un proceso que duró dos años, el cual se abrió a la comunidad a través de actividades de mediación, talleres familiares y recorridos guiados. Uno de los desafíos más relevantes que debió enfrentar el artista fue la relación de la obra con su lugar de emplazamiento, cuestión que resolvió magistralmente. Para ello, vistió la obra de acero espejado, lo que la hace desmaterializarse para hacer aparecer sobre ella el paisaje que la circunda de manera fragmentada, reflejando a sí mismo las horas del día y las estaciones del año. Es, por tanto, una obra que acoge sobre ella su contexto, estableciendo una relación armónica con su entorno y que se ha transformado en un importante hito escultórico para la comuna y el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!